Bueno, es lo que comentamos ayer, están actuando con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar porque se está atendiendo la petición de los campesinos. Hay que tener en cuenta que estos daños se ocasionan cuando se construye la autopista Puebla-México, o sea, ya llevan décadas, y ellos han mantenido la demanda de que no se les pagaron sus terrenos o no les pagaron bien y han acudido a varias instancias y hasta que llegamos nosotros decidimos hacer justicia y pagarles por los daños ocasionados en gobiernos anteriores. Pero nosotros, para poder pagar un daño, tenemos que hacer un avalúo. Hay una instancia del gobierno federal encargada de hacer estos avalúos. Si hacen los avalúos, tiene el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados, no estamos de acuerdo con los avalúos, quieren más. Ellos son los que están dinamitando las mesas de negociación, se puede decir. Sí, entonces nosotros no podemos, como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo. No sé exactamente, pero están queriendo abusar.